Yo he deseado ir al cielo Y mi corazón ya partió Con cada paso que yo tomo Me siento más cerca A la puerta celestial Pronto se anuncia mi entrada E iré yo sin demorar Porque anhelo estar con él ahí Y oír al Rey decir Bienvenido al cielo hijo mío Ven a mis brazos Te esperé Has corrido la carrera Te salvé por gracia Entra en el gozo de tu Rey Ahí habrá calles de oro Mansiones y ríos de cristal La hermosura que allí habrá No se comparará Al momento en que Dios me verá Ángeles abrirán el camino Entonces él me abrazará con amor Entraré en su trono Solo él y yo Cara a cara Él me dirá Bienvenido al cielo Bienvenido al cielo Hijo mío Ven a mis brazos Te esperé Has corrido la carrera Te salvé por gracia Entra en el gozo de tu Rey Welcome to heaven Welcome to heaven My child Welcome �'n a mi child Welcome to heaven My child You have runned the race And you've been saved by grace Welcome to heaven, my child Entra en el gozo de tu rei